Algo falta, algo anda mal No queda nadie a quien culpar Tanto amor es real Este es el rencor que nunca quisiste enfrentar Y si al oscuro te advierte la verdad Siempre has sido tú quien no te dejó avanzar Yo también lo intenté, nunca me salió muy bien No aposté todo a ti y ahora lo echaste a perder Esto no puede ser, el culpable eres tú Quieres dejarme aquí, me guiaste a morir Y aquí estás otra vez, quiero más Cuatro plagas que han subido más Llegamos al final y ahora le confías y actuar Estás preso y nunca va a cambiar Marco no creas en él No tienes que acabar Quiero escucharte aceptar Que si muero tu alma estará en paz En mi rostro muy bien En mi rostro muy bien de mis labios otra vez Cuatro plagas que han subido más Cuando me tengo bailado, me sueles a aparecer Esto no puede ser, esto no puede ser Y culpable eres tú Porque querrías hacerme esto a mí Y me guiaste a morir Aunque esta boda ves que mal Su alma se partió por la mitad Ignoro que el error era el último escalón Hazlo, esto acaba ya No hay mucho atrás Déjame ver Hoy daremos un paso atrás Fracasaste una vez más El futuro es el fin Mira detrás de ti Nunca me olvidarás Muchas gracias a todos por acompañarnos Nos veremos pronto Somos Aura Venezuela Colombia Chile Argentina Unidos Nos veremos Nos vemos pronto ¡Gracias!